La utilización de Vega, que es un implante completamente nuevo, lleva menos de dos años en el mercado, para mí no ha supuesto ningún problema. Es verdad que yo tengo cierta experiencia, pero aún así te puedo decir que tanto para mí como para mis auxiliares en cuanto a la utilización de material, transportadores, fresas, es de una sencillez y de una lógica aplastante y esencial exactamente igual. Yo creo que no plantean ningún inconveniente para que un clínico lo pueda empezar a utilizar, tanto si es un principiante como si es un dentista avanzado.